Más que amor Chacal Es el alma que se encerra Con instinto criminal Es amar hasta que no era Como un golpe de puñal Ay amor, ay dolor Yo te quiero con alguien Ay, 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 ay Yo te quiero con alguien Como siempre Necesito confundir tu piel Con el frío del metal O tal vez con el destello cruel De un fermento de cristal Quiero que tus sentimientos Sean puro mineral Polvo de cometamiento Despacios y de nada Ay amor, ay dolor Yo te quiero con alguien Yo te quiero con alguien Yo te quiero con Chacal Yo te quiero con alguien Nada envidia a la borracidad de tu amante más letal. Ellos esperan tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita, tu belleza más carnal. Esa luz que resucita. Yo te quiero con la ley, yo te quiero con la ley, yo te quiero con la ley. Yo te quiero con la ley, yo te quiero con la ley. Yo te quiero con la ley, yo te quiero con la ley. Yo te quiero con la ley, yo te quiero con la ley. Yo te quiero con la ley. Yo te quiero con la ley. Yo te quiero con la ley.